Queridos hermanos de Iquique y de todo Chile, mi nombre es Cristian Puga, soy líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina. Quiero mandarles un abrazo fraternal con toda la fuerza y con todos mis deseos para que puedan salir adelante y sobreponerse en estos difíciles momentos que les toca vivir. Con todo mi cariño y con todo mi afecto va mi gran abrazo y mi canción que se llama No te rindas Chile para todos ustedes.